Hola a todos y muchas gracias a todos. Esta banda es el... ...o mis que se hace esta pincha, la banda. Mis que se hace esta matrimonio de las otras. Hola, compañeros, que hay de... Estanemos en honor, en su comunidad, ...que se ve el mayor de los niños. Estos puertos, y yo, este día, los 15 años. Gracias, por no ser libres. Gracias, gracias por hacer esto posible. ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! Con esta canción lo escribimos... Y esta es mi mam Mamalita, ¡Esto está jugando el dame! ¡Estoy viendo este cabrón en ti, pues! ¡Esto es broma! ¡En serio! ¡Esto es broma! ¡Ese es broma! ¡Ese es broma! ¡Es broma! ¡En serio, la gente que es broma! La verdad es lo que hice. Me quise que ver más fácil, pero no... ¡Y esta es broma! Con esta canción lo escribimos... ¡Esto se llama... ...a Casa del Dío Duro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!